Pedro Ferriz de Conn, un puente entre generaciones. Señoras y señores, amigos en la República Mexicana, muy buenos días. Yo solamente les quiero recordar que nosotros narramos a los que hacen las leyes. Voy representando a un público que quiere encabezar una revolución del intelecto. Escucha, siente, vive y sé parte de la historia y síguela escribiendo. Quiero empezar por decir que, dice Noah Yuval Harari, que es un extraordinario antropólogo de nuestro tiempo, que la democracia es como una flor que hay que cultivar. La globalización del mundo empieza con el mundo mismo. Es muy hermoso el vivir este momento. No es fácil. Pero es el principio de lo que yo sé que servirá a estas generaciones nuevas para poder hacerles sentir de que en un país, cuando se presentan ideas y convicciones, todo es posible. Pronto, algún día, el ser humano se va a dar cuenta de que es un habitante que tiene que tener otra actitud diferente a la que hoy tenemos. Pedro Ferriz de Conn, 50 años haciendo opinión contigo. Pedro Ferriz de Conn, 50 años haciendo opinión contigo.